Rogelio Flores, dirigente de la Organización de la Defensa Campesina en la localidad de Guadalupe, Victoria, dijo que si sube la gasolina, sube todo, por lo que señala que entrando el año el precio del frijol irá al alza. Los acopiadores, los coyotes saben que la gente vende frijol, pero entrando el año ya la gente lo guarda, ya se acabaron sus compromisos y lo que tú tienes lo tienes para trabajar todo el año, para vivir todo el año, para mantener a tu familia, entonces yo creo que el frijol va a la alza y como te digo, el gobierno federal yo no sé qué está pensando, está afectando a los más pobres y debido a eso, todo eso se deriva a la inseguridad, se deriva a la inseguridad, a la falta de empleo, empleos mal pagados, que el gobierno paga muy mal, ahí las maquilas son centros de esclavitud, donde quiera hay empleos muy mal pagados y todo eso deriva a la inseguridad, por eso hay tanta violencia y tanta pobreza, entonces yo no sé qué va a pasar aquí en México, qué es lo que quiere el gobierno federal hacer con nuestro México. ¡Gracias! ¡Gracias!